¿Quién diría que una historia llena de política podría ser tan divertida? Así que no te muevas de tu asiento, ya que aquí comienza el resumen de Locos por los Votos, traído por la Butaca 31. La historia comienza con Can Brady, postulante congresista del Distrito 14 de Carolina del Norte. Este se la pasa viajando de aquí para allá, dando sus mejores discursos de candidatura para motivar a que la gente lo elija. Su jefe de campaña, Mitch, está muy preocupado porque la aceptación de Can ha estado en un constante minoreo por todas las pendejadas que ha hecho. Como llamar a una familia por error cuando andaba muy borracho. Si hagamos algo muy travieso la próxima vez, como lamernos el trasero en un baño de cafetería. Por esto, los hermanos Glady y Wenmoch están muy enojados con Can ya que está perdiendo el distrito de su interés para realizar sus actos de corrupción y explotación laboral china. Decidiendo así proponer la postulación de otro candidato lo suficientemente estúpido para manipular. ¿Y quién es ese estúpido? Pues Marty Higgins, un ciudadano promedio que pasaba sus días brindando tours. Hasta que una tarde recibe la llamada de su padre el señor Reynolds comentándole la propuesta de los hermanos Mudge. Y como a este le encanta la política, decide aceptar su invitación para lanzarse al congreso. Cam que estaba a punto de registrarse como congresista para las votaciones sin ningún rival. Al significando que las ganarías por quinta vez. Es sorprendido por la llegada del panzón al escuchar que nuestro compra Marty se inscribe como su competidor directo para el puesto de congresista. ¡No puede ser! La esposa de Cam Rose está muy preocupada ya que se enteró que los viejos hermanos Mudge están apoyando a Marty con su campaña política. Y que si pierde las votaciones contra este ya no podrá lanzarse el próximo año como vicepresidente de la nación. En su primera presentación para los ricos y poderosos, Marty es severamente humillado por su competidor. Entonces para que el panzas locas no la siga cagando envían los vejestres a Tim Wadley para ser su nuevo jefe de campaña. Inmediatamente Tim cambia todos los aspectos de la vida de Huggins. Como sus mascotas, la apariencia de su familia, le pone botox, lo hace bajar de peso. Y a cada hora lo estará vigilando para que sea más aceptable frente al mundo. Antes de su primer debate electoral, Cam le obliga a Marty a acariciarle las pelotas. Entonces al comenzar la ronda de preguntas, Cam les responde muy bien. Pero estas no se comparan con la nueva seguridad de Marty llevándose todos los aplausos del lugar. Posterior al debate como todo político, ambos se pelean para ser captados besando a un bebé para acentuar su lado gentil. Pero digamos que las cosas no le salen tal cual como Cam Brady las había planeado. El mundo entero habla del brutal suceso con el infante ocasionando que Brady baje 11 puntos en popularidad. Teniendo la pendeja idea de poner al aire una campaña acusando a Marty de ser un terrorista. Asociado con los talibanes por su similitud en el vello facial. Obviamente nadie le cree semejante barbaridad contestándole que su gran señor Jesucristo también tenía bigote. Y que Cam no ha entrado en una iglesia en los últimos meses obligándolo a decir el padre nuestro que obviamente no sabe un carajo. Tanto en la tierra como en helicóptero. Danos hoy y cada día pizza y déjanos digerirla. No mames wey. Así ambos comienzan una batalla por ganarse la aceptación de toda la gente religiosa. Saliendo Cam muy mal herido por manipular una serpiente sin la protección adecuada. Logrando por su tragedia subir dos puntos más arriba que su rival. A eso se le llama estrategia. La esposa de Marty Mitzi logra animarlo al ver que va perdiendo con una tradicional noche familiar. Llegando en ese momento Tim para putearlos a todos diciéndole al panzón que el momento de contraatacar ha comenzado. Tiempos oscuros están por venir. Tiempos bullos dorados. Brady llega a la casa de Huggins para hacer las pases terminando super ebrio. Pero como este ya no se anda con juegos llama a la policía para denunciar que Khan va manejando bajo estado alcohólico. Siendo detenido por la policía intentando escapar al robarle la patrulla al oficial. Pero como este está todo pedote se accidenta nuevamente y lo terminan llevando a prisión. Me tendí una trampa. Tengo un solo momento de debilidad y ataque igual que una cobra. A 14 días de las elecciones los dos postulantes incluidos sus seguidores andan muy tensos terminando todos por caerse a trompadas. Y como Khan por un cuento que escribió en la escuela es acusado de comunista por Marty. Todo enojado desea poner en su lugar al panzón terminando nuevamente un inocente lastimado. Rose decide abandonar a su esposo ya que esta no anda con fracasados y al enterarse que Khan le ha sido infiel. Además su hijo lo traiciona llamando papá a Marty entonces este super enfurecido decide vengarse seduciendo a su esposa Mitzi. La muy puerca y traidora termina por acostarse con Khan supuestamente al no tener la atención suficiente de su esposo desde que se lanzó para el congreso. Y como Brady grabó toda su infidelidad se lo quiere exponer al mundo entero. No cabrón eso es pasarse de pinche lanza. Su jefe de campaña Mitch no cree que sea una buena idea mostrar el video como campaña política ya que literalmente es pornografía. Y como Khan ya no sigue ninguno de sus consejos además que está actuando como todo un psicópata este termina por renunciar perdiendo así un gran amigo. Contra todo pronóstico al puti comercial le va muy bien subiendo de puntos a Khan. Ocasionando que Marty se separe de su esposa. Llegando este donde Brady para tomar venganza ganándose por esto 12 malditos puntos en las encuestas. Excelente. Al estar claro que Marty va a ser el próximo congresista los verdaderos planes de los hermanos Moch se les son revelados. Pero como este tiene los huevos bien puestos los termina rechazando ya que ante todo él es una muy buena persona. Ese es un verdadero hombre. Como los tontos de los vejetes se quedaron sin su marioneta deciden volver con Brady sin importarle a este que ellos venderán el distrito a los chinos impulsando brutalmente su candidatura. El tarado de Marty regresa con su esposa al esta pedirle una vaga disculpa por haberlo traicionado. Teniendo como objetivo ahora salvar a su distrito de las malvadas corporaciones. A tan solo un día de las votaciones nuestro compel panzón se gasta hasta su último centavo en un emotivo mensaje anticorrupción. Y que si lo eligen él siempre actuará con la verdad. El día de las elecciones ha llegado. Y muy lastimosamente Marty pierde el puesto de congresista al haber sido manipuladas las encuestas por los hermanos. Este le dice a Cam que él únicamente quería salir electo no por la fama ni por el poder sino por el amor que le tiene a su gente. Y si en algún momento fue una buena persona debería hacerlo correcto. Eso es verdad. Brady así nota todo el daño que le ha causado a la gente a lo largo de su carrera. Decidiendo confesar que es una porquería de persona ya que aceptó venderles el distrito a los chinos para que los hermanos Moch se hicieran más ricos y poderosos. Y que el único que en verdad merece ser congresista es nuestro compa el panzón. Dicho eso quisiera anunciar mi retiro de esta elección y felicitar al congresista Martin Coates. Por su gran gesto amable Mitch vuelve a ser amigo de Cam. Y Marty nunca había sido tan feliz prometiendo cambiar para bien varios aspectos de su ciudad. Además de llevar a la justicia a los babosos de los hermanos Moch. Terminando al menos Cam como su jefe de gabinete y colorín colorado una vez todos felices. Esta historia se ha acabado. Eso es realmente impresionante. Wow. Wow. Just... Wow. Bravo. Wow. Espero que hayas disfrutado muchísimo este maravilloso resumen de Locos por los Votos. No olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo video. Dejar un poderoso like y comentar que resumen traemos a continuación. Esto ha sido todo. Adiós. ¡Eso estuvo bárbaro! ¡Otra vez!